La reina Leticia de España no pudo, ni quiso, ocultar la emoción que sintió al pisar de nuevo los pasillos de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, UCM, de donde se graduó como periodista hace varias décadas. El motivo de su visita fue la ceremonia que se realizó por el aniversario 50 de dicha facultad, y además, Leticia fue nombrada alumna de honor durante el evento. Los organizadores le dieron tres minutos a la reina de España para dar su discurso y prácticamente los usó todos para recordar sus años universitarios y compartir las emociones que revivía al regresar a su centro de estudios. De hecho, quiso compartir una anécdota de esos años con la que causó varias risas entre los presentes, entre los que había algunos de sus excompañeros. No voy a aburrirlos ni a ponerme intensa con historias de aquella época, pero me acuerdo en una clase, no sé si era cuarto o quinto, estaba un catedrático de aquellos brillantes, y en mitad de la clase el hombre, un poco harto, me dijo en voz alta, casi gritando, Ortiz, mire Ortiz, yo no sé qué va a hacer de su vida, pero desde luego pesada se refería a las preguntas, a la curiosidad, ahí no tiene rival. Yo creo que lo de la curiosidad no se quita, lo que pasa es que ya no cuento las respuestas que me dan. Según informa Vanitatis, este ha sido uno de los discursos más personales que ha dado la reina Leticia desde que se uniera a la familia real de España. Ayer, cuando le daba vueltas a qué iba a decir esta mañana, sabía lo que me iba a pasar cuando entrase en esta facultad, sabía lo que me sucedería a mí. Venir cada día durante cinco años en la década de los noventa a esta facultad deja huella, quienes pasaron por lo mismo saben de lo que hablo, dijo con voz entrecortada. Otro momento que también causó varias risas fue cuando Leticia hizo referencia a su edad, y es que mañana, 15 de septiembre, cumple 49 años. Ahora me estoy acordando de lo que sentí cuando recibí la carta, esa carta de las de antes de papel metida en un sobre con membrete, que nos la dejaban en el buzón. Esa carta en la que éramos admitidos como estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias de la Información después de haber aprobado la selectividad. La verdad es que si lo piensan parece de otro siglo, pero es que es de otro siglo que la facultad cumple 50, y yo a punto estoy, como saben, bueno, como sabe toda España. Sin duda la reina dejó ver lo feliz y cómoda que se sentía en su universidad y concluyó diciendo, 50 años es una bonita cifra para seguir intentando hacer las cosas bien en el lugar en el que a cada una nos corresponda.